Vamos a estar hablando ahora sobre las prepagas, sobre las cuotas de la salud que están apretando a muchos usuarios y que está generando tanta grieta este tema. Para eso tenemos en comunicación a Hugo Magonza, Director General de SEMIC y miembro de la UAS, de la Unión Argentina de Salud, la Cámara que nuclea las principales entidades de este sector. Hola Hugo, buenas tardes. Hola Agustina, buenas tardes también para vos. Un gusto hablar contigo. Bueno, muchas gracias por sumarte. Y quería comenzar preguntándote por los aumentos que a tanta gente le está preocupando. SEMIC, entiendo, ofrece sus propios planes de cobertura para afiliados. Sí, sí, claro. No es el objetivo principal de nuestra organización, que es una asociación civil sin fin de lucro, pero como muchas otras, tenemos actividades asistenciales que son las principales, también de docencia y de investigación. O sea, tenemos hospitales, profesionales, un área educativa y un área de investigación y atención también de carenciados. Ese es el panorama completo de nuestra organización. Tenemos entre ellos una cobertura médica, que es una pequeña parte de la organización, y que tenemos un grupo de afiliados que están en ella desde hace bastante tiempo, la gran mayoría. Ahora, Hugo, es el tema de los aumentos, está preocupando realmente a mucha gente porque, sin dudas, se sumaron a todos los incrementos que vinieron en este arranque de 2024. ¿Qué se espera para los próximos meses? Porque desde el sector están diciendo que ahora que se liberalizaron un poco los precios, la idea es poder seguir aplicando incrementos a medida que pasen los meses en las cuotas. ¿Ustedes planean seguir este ritmo, digamos, generalizado de la industria? Mira, los aumentos, a ver, hay que empezar de donde estábamos antes. En diciembre del año 2023, o sea, cuando termina el año y terminan 12 años de regulación de precios de la medicina prepaga, el retraso estaba en el 80% para equiparar los valores antes de la regulación. El 80% respecto del costo de vida, respecto del costo de salud, todavía es mucho más porque el costo de salud en el mundo es siempre por encima del costo de vida. En la Argentina yo te diría que como mínimo son 30, un 35% más. O sea, que estás hablando de arriba de un 100% de retraso. Ese retraso no se puede recuperar en un mes para el otro, como se han hecho con otros servicios públicos, por ejemplo. O con la nafta. Sino que puede ser ajustado, porque vos también tenés una responsabilidad hacia tus beneficiarios, tiene que ser ajustado a lo largo del tiempo y en forma progresiva. Teniendo en cuenta también que hay una inflación de base que, bueno, arrancó con el 25% en el mes de diciembre, después fue el 20 en enero. Bueno, en la medida que la inflación decaiga, se va a poder ir acomodando un poquito el tema del precio. Pero yo creo que nunca se va a poder recuperar el precio entre menos de seis meses o un año. O sea que por encima del costo de vida habrá algún punto más que va a haber que ir acompañando durante todo este periodo. Yo te doy vuelta a la pregunta. ¿Sabes cuánto aumentó en ese mismo periodo la canasta básica familiar? 37.000%. Y el costo de vida aumentó 14.300%. Y la cuota aumentó el 8.000%. O sea que hoy estamos muy preocupados por la cuota, lo cual es genuino porque a la gente le cuesta hoy pagar todo. Pero la realidad es que está sumamente retrasada. Y esto, como hablamos de sistema, tiene un efecto sobre los otros componentes del sistema muy grave. Por ejemplo, tiene un impacto enorme sobre los prestadores, que de hecho están todos, pues yo soy prestador, así que tengo la vivencia perfecta desde el punto de vista mío, que es con la plata que me paga un financiador, a mí no me alcanza para mantener una estructura hospitalaria funcionando. No puedo pagar paritarias, las paritarias incluso están por debajo del costo de vida. Se le termina pagando mal a los profesionales de la salud, a los médicos, con lo cual los médicos quieren salir de cartilla. Y esto se ha visto muy patente durante el año 2022 y 2023. Que muchos profesionales, los que podían, los que decían, bueno, yo tengo una trayectoria, tengo un reconocimiento profesional y me puedo ir en mi consultorio particular. Sí, los que querían consultorio privado, que por ahí decidieron no seguir atendiendo. Claro, pero no son todos. Esos son los que pueden, digamos. Hay algunos que se han tenido que quedar dentro del sistema. Bueno, ahora, en estos últimos dos o tres meses, se están recomponiendo muy fuertemente, particularmente los honorarios profesionales, por lo menos en los casos que yo conozco y en nuestra propia organización. Pero acá hay un tema que a mí me parece que me gustaría destacar. Los costos en el sistema sanitario van a subir siempre, porque tiene una dinámica que está vinculada por el propio sistema y por el envejecimiento poblacional, por la aparición de enfermedades que durante un tiempo no se diagnosticaban oportunamente, ahora sí, y que son tratadas y con éxito, con lo cual le agregamos a la sociedad, a la comunidad, años de vida y años de vida de mucha calidad. Pero son caros esos años de vida. Sí, y son costos que crecen por encima de la inflación, obviamente, muchos de ellos insumos importados que no se fabrican en la Argentina. O sea, estamos hablando de un número que sobrepasa la inflación que de por sí, bueno, 211% cerró 2023, estamos hablando de un número bastante elevado. Sí, te digo, para que tengas una idea, según la Organización Mundial de la Salud, y he hecho un trabajo en muchos países del mundo, el costo de salud crece 42% encima del costo de vida. En la Argentina, el costo de salud estuvo cerca del costo de vida, prácticamente en el mismo lugar, pero la cuota aumentó la mitad. O sea, estamos prácticamente en la mitad. Entonces, estamos durante el año 2023. Entonces, me parece que estamos arrancando muy atrás. Ahora, yo te planteo lo siguiente. ¿Es posible trasladar el 100% del costo de la salud a la gente para que lo pague de su bolsillo? Y yo te diría que en el larguísimo plazo, esto no es viable, porque el costo de la salud va a seguir creciendo. Entonces, hay que buscar mecanismos de complementación de sistemas, porque la gente ya tiene derecho al sistema de salud público, tiene derecho a una barra social o a través de aportes y contribuciones obligatorios, o a través de monotributos, y si paga un plan de una cobertura médica privada, tiene derecho, pero es un derecho que erigió por su cuenta, un derecho a través de un pago voluntario. Lo que no parece justo es que tenga que pagar varias veces y no pueda complementar el servicio público, el de la seguridad social y el privado, y no tener que pagar el 100% de las veces por lo mismo, en realidad, por lo que usted tiene derecho. Y hay otro problema que el sector, yo creo que enfrentó mal, y esto me incluyo como responsable, es que siempre nos hemos preocupado por los precios, o sea, por ir a buscar las obras sociales que aumenten los aportes y las contribuciones, y los prepagos porque aumenten los precios de las cuotas. Pero no nos hemos puesto el foco en preocuparnos por bajar los costos, que son costos a lo mejor de poca eficiencia o calidad, o que agregan poco valor o poca calidad, o poca sobrevida a la población. Si trabajáramos sobre eso, en modelos de eficiencia y en costo-eficiencia, me parece que nosotros tenemos mucho para hacer. Por ejemplo, si se pudiera armar una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias y se le quitara al gasto en salud los gastos que son poco productivos o improductivos, o que tienen baja evidencia científica, nosotros podemos hacer ahorros muy importantes. Si usáramos un mecanismo vinculado a la atención primaria de la salud con un médico de cabecera, que es la mejor manera de recibir salud en el mundo, está demostrado, eso sí, y no un mecanismo anárquico, porque quiera comprar un mecanismo donde va por su cuenta a todo el sistema que lo haga y pague más caro por eso, porque tiene un costo de ineficiencia, también el sistema se beneficiaría. Un tema muy rápido para ir redondeando, bueno, estamos quedando sin tiempo, ¿ya empezaron a haber una baja en los afiliados? Gente que esté buscando pasar al sistema de seguridad social directamente que se dé baja de coberturas privadas o que esté bajando de categoría de plan. Eso se ha pasado, no en la medida en que uno pudiera imaginar en virtud de los aumentos. Nosotros hemos visto las últimas encuestas, que son las nuestras, donde también notamos gente que sí se cambia coberturas, de su obra social, también se da de baja por problemas económicos, pero ese número no es muy superior a los que son habituales. También encontramos un 10% de la población se da de baja porque se va del país, por ejemplo. No es un tema menor, espero que el país se ponga de alguna manera de vuelta en una situación lo suficientemente buena como para que la gente no se quiera ir. Y a mí me parece que hay mucho para hacer tratando de evitar que la gente no se caiga del sistema. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos, de hecho tenemos la potestad de hacerlo, que son planes parciales donde puedan decir, bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Todo lo que tiene que ver con altísima complejidad se va a través de un fondo de recursos, que es como es el modelo uruguayo, que tiene un fondo nacional de recursos para afrontar los tratamientos de altísimos... Bueno, eso ahora se está tratando de poner a las prepagas, que de hecho muchas salieron a quejarse porque decían que era como un impuesto más y un costo que se iba a trasladar directamente a los usuarios. Bueno, si tengo un minuto, te hago una aclaración respecto a eso. El Fondo Nacional de Recuerdos es un fondo que no es exactamente el sur, digamos. El sur es un fondo creado para la seguridad social que hoy está funcionando con un porcentaje que va entre el 15 y el 20% por descontribuciones, pero hoy está prácticamente desfinanciado por la discapacidad y la discapacidad social en un 90%, según últimamente dijo José Luis Lingeri y hace unos meses atrás dijo Daniel López, que es el superintendente de servicios de salud. Es un fondo que se financió para el tratamiento de alto costo. Bien. Y además tenía otro objetivo más, que era el de ayudar a las obras sociales que la cuota promedio no alcanzaba a financiar el gasto promedio. O sea, ese fondo tenía un objetivo específico. Está bien. Yo estoy hablando de la creación de otro fondo. Está bien. Un fondo que sea para 47 millones de argentinos, que cubre exclusivamente los tratamientos del 5. Sí, diferente, distinto como el modelo que planteás que tiene Uruguay. Bueno, Hugo, nos estamos quedando sin tiempo. Te agradecemos por este panorama que nos diste del sector de la salud y esperamos seguir en contacto con vos para ver la evolución de esta temática que tanto preocupa a los argentinos y golpea sus bolsillos. Estábamos escuchando recién a Hugo Magonza, el director del CEMIC. Muchas gracias, Hugo, por estar en contacto con nosotros. Muchas gracias a ustedes y, bueno, siempre a disposición. Saludos. Hasta la próxima.